Hey muy tuba, aquí son comentando, yo os traigo un nuevo vídeo, el último de hoy, el tercero, de nuevo seguimos con Modern Warfare Este va a ser en parte mi primer live que os voy a traer de Modern Warfare, porque es un trozo del directo que hice en la presentación hace ya unos días, ¿no? La verdad es que, bueno, no me esperaba para nada llegar lejos en este torneo, porque evidentemente la gente que había jugado en este torneo era muy, muy buena Era un torneo que hicimos entre los que fuimos invitados a hacer el streaming de la presentación Había jugadores profesionales, bueno, exjugadores profesionales, había influencers de todos los países Y bueno, pues la verdad es que lo íntimamente bien, yo estaba jugando con Grefg, yo estuve haciendo el directo en Twitch y Grefg lo estaba haciendo en su canal de YouTube Y bueno, cada uno íbamos a nuestro bola un poco, ¿vale? Pero luego llegó el tema del torneo y nos concentramos y nos fuimos a jugar un poquito más en serio Y nada, pues os voy a dejar una partida contra, bueno, en live totalmente, la partida entera contra Tipi y Noah Tipi es un exjugador de competitivo, actualmente es coach de Optic Gaming, está retirado, digamos, pero sigue haciendo sus streamings De hecho, si queréis, voy a dejar su canal de Twitch en la descripción, que es donde hace sus directos, juega muchísimo a Blackout, le encanta Y además es buenísimo, o sea, es increíble, ya lo vais a ver cuando nos hace una liada O sea, le hace a Grefg, un dropshot que vais a flipar, porque la había dejado yo a un tiro y se la lía a Grefg, o sea, es a un gente muy buena Y como os digo, pues ahora mismo está de coach, de entrenador de Optic Gaming, del equipo competitivo de Optic Gaming Y en su día fue campeón mundial de Call of Duty Ghost, del mundial Y también durante Blackout 2 estaba en Complexity, que ya os digo, tenía un equipazo, ese equipo de Complexity era la hostia Pero bueno, en definitiva, vale, vais a tener ahora la partida en live Eso sí, he de puntualizar que ya sabéis que hubo un problema en el directo, no me lo lograron arreglar Que era el tema de que no se escuchaba el juego, yo sí lo escuchaba, pero en el directo no se oía Así que he puesto un poquito de musiquita de fondo de ambiente, de Modern Warfare 2 de misión y tal Así que la partida está muy opina, espero que os guste Y ya sabéis que quedamos segundos del torneo este, con todos los influencers que habíamos Incluso quedamos mejor que Raud, que es un jugador, bueno, era profesional del counter Estaba en Cloud9, pero ahora se dedica a streamear y tal, y es de los mejores jugadores de PC Y bueno, luego caímos en la final con otro conocido del mundillo para los veteranos de Call of Duty Que es Kotaga, para mí el mejor jugador francés Todo con otro compañero suyo, que también es francés, jugaron muy bien La verdad es que yo creo que si hubiese sido más conservador, no hubiese arriesgado tanto algunas rondas Podíamos haber ganado, porque de hecho empezamos ganando la partida Pero luego ellos lo hicieron muy muy bien, estuvo muy discutido Así que podemos decir que hemos sido segundos en el primer torneo, digamos, de Modern Warfare No es competitivo porque es en el modo 2 contra 2 Pero oye, me hacía ilusión jugar contra esta gente Y además encima quedar en un top mejor que ellos, sinceramente También en la primera partida jugamos contra Legend y contra ProSyndic Que son los que estuvieron en el directo de presentación del 2 contra 2 Y también, bueno, pues Tipee también estuvo de hecho Os puse gameplay suyos como recordaréis Así que me hacía bastante ilusión de hace tiempo jugar con esta gente Así que nada, Tipee estaba de compañero con Noah Que es los que jugáis zombies, sabéis de su obra quién es Es un chaval que sube muchísimo zombies y tal Y además es buenísimo también jugando de manera normal, ¿vale? En partidas públicas normales Así que nada, estuvo súper interesante Al lío No tengo ni idea, no lo he visto ¿Empezamos ya? Empieza, ¿eh? Empieza, chavales Se viene Vamos a descansar aquí Bueno, ya estamos Jugamos impresión, ¿vale? A ver qué nos ponen por aquí Vamos Vamos a ver ¡Bueno! Escopeta con mira Vale Claymore Ponte una Claymore por ahí ¿Uno fondo? Le he dado una, ¿eh? He enganchado una a la izquierda ¿Y debajo de esa arriba? ¡Suscríbete! Vaya turnón Madre mía el ratón, ¿eh? Dos medio, dos medio Dos medio, ¿eh? ¿Flash? ¿Uno en el morete? ¿Muerto uno? ¡Vamos! 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 ¡Ligera, ligera! Me han disparado a mí, ¿eh? Me han mandado ¡Vamos! ¿Y flash? ¿Otra flash me he comido? ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Ah! Casi, casi, me han pillado, qué pena, me han pillado Quería hacer la guarra con la bandera, pero me han pillado ¿Eh? Sí Ha sido una putada ahí Vale Están en la roca, creo, del medio Uno derecha, ha stuneado He dado uno con chaleco, lleva chaleco, ¿eh? Uno me dispara desde izquierda, creo ¿Buena? ¿Falta uno tocado? Voy bandera, voy bandera Vale, hemos ganado por vida, creo Muy buena, muy buena, muy buena Creo que hemos ganado por vida, creo Hemos ganado por vida, creo ¿Ah, por vida? Sí ¡Vamos! ¡Oh, qué buena! Me dispara desde el fondo, creo ¿Desde dónde? ¿Dónde? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Dónde ibas? ¡Ay, ay, ay, ay! Menos mal que no me he movido Nos vamos a quedar sin vuelo, chavales Aquí se gana nada de vuelos Noa, bastante tocado Va, piña Uh, me ha reventado, ¿eh? Me ha pillado, me ha pillado bien Está en el fondo El Noa está tocado, no sé cuánto No está bastante tocado Está detrás de la roca, la has visto Detrás de la roca Pero te va a salir, según domates Te va a salir tipi Te van a tirar wallbang seguramente Cuidado Nah, le tienen pillado Estaban los dos muy... Estaba bien, estaba bien Sabía que estaba ahí así ¿Cómo lo sabía, tío? Te habrá escuchado Te habrá escuchado Cuidado con esto, ¿eh? Tipi derecha, tipi derecha Me he llevado una, ¿eh? Me he llevado una Tipi está en derecha, ¿eh? Vale Oh, colateral Ha sido colateral Ah, vale Pensaba que había sido colateral Digo, ¿qué cojones? Digo, ¿ha sido colateral? A la lata, toma Digo, ¿ha sido colateral eso? Si no, flipo ya Pensaba que quedaban los dos Digo, ¿qué cojones? ¿Uno izquierda? Uno medio me ha dado una, ¿eh? Ah, derecha, derecha Oh, nos han rusheado, buena Nos han rusheado, nos han rusheado Uno derecha y más rusheado Uno por la derecha y el del fondo Vale, vale, vale MP7 Ah, Steve es cura Headshot Tocado, muy tocado, ¿eh? Está la escalera Buena, buena, buena Está muy, muy tocado, ¿eh? La escalera Igual se ha ido para atrás Lo tienes Muy buena, muy buena Muy buena, muy buena Muy buena Let's go Hay que cerrar Hay que cerrar Hay que cerrar Uno derecha Ah, siempre me equivoco, tío Tenemos lo de la cura Y no hay que gastarlo, tío Soy retrasado Mental ¿Dónde va uno? Creo que está en izquierda, ¿eh? Sí, sí Izquierda, medio Tocadísimo En el container por fuera Tocadísimo No, tío Estaba un tiro Te ha reventado, ¿no? Buah, estaba un tiro, tío Estaba un tiro Sniper Yo soy muy malo con el sniper Pistola El sniper se me da muy mal, chavales Está en izquierda Uno Estoy stun, ¿eh? Vamos ¡Vamos! ¡El ninja! ¡El ninja! ¡El ninja! Madre mía ¿Crees pierde el avión? La banderita, ¿eh? Me he movido justo en el momento preciso ¡La final! ¡Pasamos a la final! ¡Oh, Dios! Mejor top que es Raúl, chavales Mejor top que es Raúl Yo creo que estos ya nos van a ganar ¿Vale? Sinceramente Pero vamos a ir como esta Tranquiletes ¡C transfert a la fin! ¡Fámsi tus... ¡Aprim! Que es Raúl! ¡Aprim! ¡Pasamos! ¡Baja! ¡Pasamos! Muy aprendizaje